Los manos arriba de lo que quieren, joder Qué bonito Material exclusivo de Sons Barback Dale más, dale más, todos quieren más 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 Porque con toda la noche, Juacito Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Y cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo que está de moda Y el Santiago en cada joda Ponenle base a estos Juacitos Que las chicas muevan el culito y todo eso Ponenle eso, eso Y todo eso Que más de estos Juacitos Que las chicas muevan el culito y todo eso Ponenle eso, eso Y todo eso Ponenle eso, eso Y cantamos la tercera parte Esto que dice así Vamos a bailar Vamos a cantar Esto que dice así Ahora Billy Lila también lo baila El bailecito del eso, eso Con este ritmo que está de moda Y el Santiago en cada joda Eso, eso Está de moda Y la baila está como se toma Y todo eso Ponenle peso Y todo eso Con el eso, eso La cuchara Lo baila está como se toma So